La verdad que se hizo el sueño de tener terminadas las canchas, lo que esperábamos, que habíamos empezado por allá en enero a hacer gestiones y bueno, con la colaboración de la gente, la verdad que se consiguió bastante, después se hizo en aquella época, en marzo más o menos se hizo el tema del hormigón con pruebas, que ya habíamos hecho un comentario en la nota pasada, también el tema de ahora justamente hablando con el señor Cecchini, que es el que la hizo, Roberto Cecchini, pudimos lograr que venga, ellos vinieron con toda la parte de hisopado negativo, se han portado muy bien, la verdad que eso es para aconsejarlo. Y bueno, acá estamos con las canchas ya terminadas, tenemos que inaugurarlas, vamos a ver la fecha de inauguración porque no la tenemos firme todavía. y bueno, déjame que agradecer a toda la gente que colaboraron en el tema de dinero y en especial a dos personas, más a dos personas voy a nombrar porque la verdad que le pusieron todos estos meses, le han puesto el empeño, como es Edel Roo y Odelmar Saran. Bueno, esas dos gente han estado continuamente en el club, más allá que hay otra gente que colaboramos también, incluyo, pero el porcentaje de ellos es mucho más elevado que el nuestro, ese lo quiero agradecer. Yo lo único que le pido a los jugadores es que colaboremos con el club, porque es una obra que costó mucho dinero, así que a cuidarlas y a colaborar con el club. El señor Cecchini dijo que la suela tiene que ser blanca o color caramelo, porque si de ser negra hay zapatillas que manchan y después mucho trabajo limpiarlas.